¿Qué es la reacción de los seguidores de Leónel Fernández? A permitir que el Congreso Nacional sea el que discute el tema de la reforma de la Constitución de la República. Como el mismo Gustavo aquí había señalado ayer, Leónel Fernández no asistió, Gustavo predijo que no iba a asistir a la actividad encabezada por Radamés Jiménez, que fue quien leyó... Que es el coordinador general del movimiento de apoyo a Leónel, en el PLD. Estuvo Rafael Alburquerque, quien fue vicepresidente de la República, en dos ocasiones, y estuvieron cinco miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, aparte de legisladores que siguen al doctor Leónel Fernández. Bueno, yo digo que de los más leales de verdad a Leónel Fernández, que es nuestro colega y amigo José Rafael Vargas. José Rafael Vargas, sí. Porque él no ha hecho zigzagueos, José Rafael, hay que decir eso. Pero además, no sé por qué, pero estaba muy oculto José Rafael Vargas en esa... era mucha gente. Tal vez no estaba dando codazos por la principalía, como hacen otros. O sea, hay gente que le encanta el bulto. Pero en la mesa principal estaba Franklin Almeida, estaba Bauta Rojas Gómez, estaba el doctor Rafael Alburquerque, estaba Rafael Camilo, y algunos otros, como Radamés Jiménez también, que... Y detrás también, por allá, Roberto Rosario. Roberto Rosario, pero Roberto estaba parado en el lado izquierdo del grupo. Bueno, tú sabes que respecto a eso de si... Sobre lo que dijeron, Gustavo. Sí. Porque hay un documento en donde ellos recurren a responder las argumentaciones del Comité Político. Parece que, sobre todo, les molestó a los leonelistas que el otro comunicado que se leyó el lunes por Reinaldo Pared y que es representación de 26 miembros del Comité Político, aunque no todos estuvieron presentes, es que se le acusa de ser muy beligerantes y de torpedear, de un poco boicotear... La labor del Congreso. La labor del Congreso. La labor del Congreso. Y además, que con el llamado a que la gente se fuera a la calle, que hizo el domingo el doctor Leonel Fernández, ellos entienden que eso es inadecuado, un peledeísta, porque es contra su propio gobierno, piensan. Entonces, ellos respondieron diciendo que no, que ellos no son los beligerantes, que simplemente... Ellos dicen que es el pueblo. Vaya, tú sabes que todo el mundo dice que tiene el pueblo. Que el pueblo está luchando por la Constitución y que ellos acompañan al pueblo, dicen ellos. Y ayer hubo también una iniciativa, que ya la había anunciado el domingo el presidente Fernández, de comenzar a firmar un libro. Quien lidera a esa coalición que está con esto de las firmas es Johnny Ventura, que ha tomado un protagonismo político en el PLD que uno no se esperaba, porque él fue toda la vida perredeísta, luego estuvo en el moda. Sí, pero él no lo está haciendo a nombre del PLD. Él le dice que es un ciudadano... Bueno, pero el doctor Fernández lo ha distinguido y lo ha dado en lo del domingo, él lo sentó a su lado, de los más cercanos. O sea, que él parece que si no ha ingresado, y es posible que ingrese ahora que se ha abierto el padrón del PLD, él es una persona que ha tomado un protagonismo muy especial. Ayer incluso en los altercados del Congreso fue uno de sus hijos a decirle que cuidado, papá, por la salud y la cosa. Y le dijo, no, 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 como que no, que lo dejara. Bueno, la otra cuestión, Gustavo, es un comunicado que se acaba de hacer público en el día de hoy de los miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Un gran número. Si antes de ayer se pronunció el comité político en su gran mayoría, 26 miembros, 22 presentes, más otros 3 que no estuvieron presentes, pero que dijeron estar de acuerdo. Hoy hay un comunicado dándole apoyo total a la declaración de Reinaldo Paredes y de los miembros del Comité Político, en un comunicado que se hace público con las firmas o con los nombres de una gran parte de los miembros del Comité Central. Como uno no se va a poner a contar, uno por uno, las personas que están ahí son cerca de... Los que firman el documento. Sí, que es el grupo que respalda a Danilo Medina, porque dicen que ahí hay una proporción de 70-30 en el Comité Central. En este comunicado lo que se dice es que se apoya totalmente la declaración de Reinaldo y de los miembros del Comité Político sobre el tema de la reforma de la Constitución de la República. Yo no sé si ese comunicado, Fausto, se estaba redactando y esas firmas se estaban recabando con mucha anterioridad, pensando en lo que dirían los lionelistas ayer, porque parecería como, bueno, no me quedo dado, como dicen los muchachos, respondiendo de nuevo. Bueno, pero fíjate, hay que tomar en cuenta que son dos órganos del Partido de la Liberación. Los dos más importantes. Que son los más importantes. El Comité Político, en primer lugar, que ya se pronunció, y el Comité Central, en segundo lugar, que se está pronunciando en el día de hoy. Hoy, si eso, cualquier debate o discusión, por ejemplo, sobre si se autoriza o no la reforma de la Constitución de la República, si va al Comité Político, ya tiene el apoyo de la mayoría. Y si va al Comité Central, igualmente, por la firma que hay ahí, también tiene la mayoría de los... Entonces, son los dos órganos de dirección del PLD los que están apoyando al presidente. Ellos hacen una sutileza en el lenguaje de los PLDistas. Ellos dicen que el Comité Político no es un organismo, sino un órgano, porque es solo un ejecutor de cosas que deben ser previamente aprobadas por el Central o por el Congreso. Pero bueno, eso es cosa del lenguaje de los PLDistas. Rafael Alburquerque dijo ayer que ese órgano tampoco tiene capacidad de sanción. Bueno, es que debía ser así, si nos vamos a los estatutos que dicen que ejecuta lo que ya previamente en líneas generales se aprueba en el Central o en un Congreso. Pero en la práctica sabemos que no, que eso ha sido una especie de sanedrín que muchos dicen que de hecho casi tiene más poder que el propio Congreso Nacional. Para la reforma del 2015 fue el Comité Político el que dio la autorización. Bueno, discutieron y se votó, y se supone que es un voto único porque es un órgano que dijo, sí, vamos a propiciar que Danilo sea candidato y le vamos a pedir a los legisladores que sometan la reforma. En este caso han querido ir primero al Congreso y entonces una vez que sea algo de hecho, llevarlo quizá al Central o al político, decir no hay nada más que ya aprobar esto. ¿Cuál es la razón por la que en el Comité Político formalmente no se toma una decisión y se pone en un acta como decisión del Comité Político? Como ocurrió en el año 2015 con un pacto que fue firmado y que está con las firmas de cada uno. ¿Tú sabes que el PLD...? Mira, se aprobó el 18 de abril y el 28 de abril se firmó el pacto por los miembros del Comité Político. Tú sabes que el PLD cuida mucho las formas y pese a todo cuida mucho también su cohesión. Si se lleva algo así al político, por ejemplo, lo más probable es que cuando se comience a plantear eso o Leonel o su gente se vayan y eso crearía un ruido, sea que a él lo sancionen o a los demás. Pero ahí existe lo que se conoce como el centralismo democrático. Sí, es verdad porque es un partido organizado en base al concepto leninista. La minoría se subordina a la mayoría. Sí, y es un partido como llaman de nuevo tipo, leninista, que hace esas cosas, pero ya eso está casi resquebrajándose. Y ellos cuidan, cuidan que no salga mucho ruido, que no se vea que hay una... ¿Pero es que el ruido es ensordecedor? Sí, pero tratan de que no haya una escisión porque eso es lo que el PLD ha tratado siempre, de que las cosas siempre dicen internamente, aunque ya eso está de manera externa. Entonces, lo que esta vez quisieron es hacerlo por la vía que se supone más institucional que es el Congreso. Ahora, lo que uno no acaba de entender es por qué, si los leninistas dicen y repiten y reiteran que tienen la mayoría, no acaban de someter ese proyecto. Eso por un lado. Y por el otro, los leonelistas que dicen que eso por ningún lado da esa suma, ¿por qué no se deciden a ir y decir, no, ya, sometan, vamos a sesionar? Vamos a sesionar en la Cámara de Diputados. Como decía su maestro Juan Bosch, que le gustaba hacer uso de los refranes populares dominicanos, el que tenga más saliva, que coma más hojaldres. Sí. ¿Verdad? Y ya se acabaría este lío, este problema. Pero, Gustavo, hay otro elemento adicional que tenemos que sumar en el día de hoy. Es un comunicado de los municipalistas. De toda la Federación Dominicana de Municipios. Todas. Pidiendo el cambio de la Constitución y la unificación de las elecciones municipales con las congresuales. Mira, ahí hay algo incluso que me parece inusual. Además de la Federación de Municipios, la Federación de los Distritos Municipales, la Federación de los Regidores, la Federación de los Vocales, que es como se llaman los regidores en los distritos municipales, la Federación de los Alcaldes, está la Liga Municipal Dominicana. También. Que es una institución del gobierno, del Estado, exactamente del Estado. Es decir, todas las instituciones de los gobiernos locales están adhiriéndose al cambio de la Constitución. Bueno, el argumento de ellos, ellos no hablan de reelección, hablan de unificar las elecciones. Pero, en este contexto, Gustavo, si tú lees ambos documentos, tú te vas a dar cuenta, espérate, es que esto va al mismo camino, esto va al mismo destino. El Congreso Nacional para modificar la Constitución. Exactamente. Lo único que ellos están pidiendo es que se incluya el tema de la unificación de las elecciones. Porque eso, vamos a decir que quien está al tanto de lo que se está debatiendo internamente en los partidos, no está muy lejos de la realidad y de lo que quieren muchos. Porque hay partidos que dicen... Incluyendo la oposición. Incluyendo el PRM. Vamos a hablar claro. ¿Por qué? Porque exponerse a una participación en los comicios municipales, que serán en febrero, y no resultar tan favorecidos por el público como se espera, eso pudiera ser un arma con miras a las elecciones presidenciales. Hay que hacer... Por lo menos tener el proceso electoral separado para ver qué ocurre. Porque no lo hemos puesto en práctica. Hasta ahora. En el pasado sí lo hubo. Bueno, en el 1968 hubo una municipal separada. Y eso se repitió 30 años después del 98. Es verdad que hubo unas separadas. Y luego aquí se unificaron de nuevo. Pero ven acá, es que las elecciones del año 2000... Digo, la modificación constitucional del año 2010, le dio dos años más a los alcaldes y a los senadores y diputados de adicionales en el Congreso. Para unificar... Para unificar las elecciones. Y entonces ya quieren que no, que no siga. Pero no lo hemos puesto en práctica nunca. Fue para unificar las congresuales con la presidencial. Con las presidenciales y congresuales. Vamos a hacer una pausa. Bueno, la Procuraduría General de la República finalmente comenzó a dar señales de que está tratando de indagar sobre los nuevos descubrimientos en el caso de Brexit. Y ya ayer dijo que comenzó el interrogatorio con Andy de Aguajero. Pero no llevaron una camarita. No, yo no. No circuló un videíto de madrugada. No informaron absolutamente nada. Andy no lo sacaron en pijama de la casa. Y solamente dijeron que fue llamado para ser interrogado y que los demás van a ser llamados. Pero recuérdate el espectáculo que hubo aquí con relación a los 14 que fueron puestos en prisión preventiva. Y de que un video que no se supo quién lo mandó, muy bien editado. No, no, no. Ese video lo hizo la Procuraduría General de la República. Olvídate de eso. Que fueron a las casas de cada uno. Ellos se enojaron diciendo que ellos no fueron. No, no, no. Eso lo entregó la Procuraduría General de la República. A las casas de cada una de las personas que fue detenida y se hizo un video y posteriormente se distribuye. Y algunos ni el café lo dejaron tomar. Pero en este caso ha sido un tratamiento muy distinto. Por ejemplo, obviamente Andy es un economista y una persona de los medios. Y un profesional con mucho talento. Consultor en este caso, ¿verdad? Es una persona que uno ha conocido y ha visto desarrollarse incluso políticamente. Porque él se integró al Partido Revolucionario Dominicano. Sí, en el momento dado, sí. Fue fundador de Moderno, etc. Es decir, no ha visto que... No, y así ha sido una persona de los medios. Sí, que lo hayan ido a buscar con un aparataje policial. Con un aparataje policial. Ni ha habido prisión preventiva, sino que le han dicho, venga acá, infórmenos. Cómo fue que usted recibió tal cosa. Pero hay que decir también que ojalá que en este caso, contrario a lo que se hizo con otros, si a él se le va a investigar y se le va a someter, que le diga, mira, pues esto que estamos a someter, porque a muchos lo sorprendieron. Violándole su derecho. Totalmente. Ojalá que en este caso no ocurra así. Pero además existe la convicción de que el Ministerio Público, al momento de llamar a apresar a cada una de las 14 personas, 13 o 12 personas en aquel momento, porque Bernardo Castellano no estaba aquí y hubo algún otro que tampoco se le hizo ese allanamiento. Que eso sí fue una barbaridad, eso de Bernardo. Entonces, en este caso, sencillamente lo han llamado y ha sido sin informar a los medios de comunicación que él iba a ir. Recuérdate que antes, cada vez que alguien era llamado, por ejemplo, cuando Chubac fue llamado, te viene, pues mira. Con todos, estaban todas las cámaras. Ahí estaban todos los medios. Mira, mucha gente no había visto el rostro o no lo reconocía, a menos que fueran personas de los medios y de ciertos ámbitos de negocios, no había visto el rostro de Ángel Rondón, aunque oía su nombre. Pero ya Ángel Rondón era una de las personas más conocidas. Bueno, es conocido. Porque le expusieron, sí, él era conocido en ciertos círculos. Pero el común de la gente no sabía quién era él ni cómo era. Ya. Y es igual que el señor de óleo. Y probablemente a Bernardo. En el caso de él. Quien fuera de la gente que conocemos a Bernardo hace un tiempo, sabía quién era Bernardo. O sea, identificarlo por el rostro. Pero lo expusieron mucho, porque era que buscaban cámaras. El Ministerio Público estaba buscando cámaras. Entonces, el Ministerio Público ha dicho, el Procurador General de la República, que le concedió una entrevista a Roberto Cavada, ha dicho que la investigación de República Dominicana ha sido una de las más completas. Y que los procuradores fiscales e investigadores de otros países han llamado a la Procuraduría General de la República para orientarse cómo la Procuraduría General ha hecho su trabajo aquí en el país. Tú estás rara. Bueno, yo lo interpreto de dos maneras. No, entonces es algo de verdad insólito lo que ha ocurrido. Pero espérate, espérate, porque yo todavía como que no despierto de eso. Que él dijo que es de las más completas. De las investigaciones más completas. Yo lo leo que es más completo desastre. ¿Y cómo es que están indagando los otros para...? Para ver cómo han actuado aquí. Para no hacer nada parecido. Bueno, porque no. Para no ser ridículo. Sí, entonces, bueno, ¿cuándo van a llamar para interrogatorio a José Gregorio Salcedo Llibre o José Manuel Guzmán Ibarra o a algunos de los otros que todavía no han sido identificados en los codenomes o de los seudónimos que se han utilizado? Porque la Procuraduría tiene que saber... Si ya comenzó a investigar... No, no, no. Y si llamó a Andy, debe llamar a los otros también. A los otros. Y las compañías que están allí. Puede ser, supongamos... Receptora de los 39.5 millones de dólares. Supongamos que ellos puedan probar que todo eso es perfectamente legal y que no hay ningún ilícito. Pero como ya se hizo público y está entredicho, ellos deben ser los más interesados en aclarar todo eso. Se deben ser los más interesados. Y el Ministerio Público debe poner el mismo empeño que puso cuando interrogó, entrevistó o allanó y hasta apresó a los otros. En este caso no creo que los vaya a apresar. ¿Y tendremos posibilidad de acceso al interrogatorio al señor Raguájer? Ojalá que ellos también... Porque ya no son... Por lo menos yo recuerdo... Yo recuerdo que todos los demás interrogatorios se dieron a conocer. Sí. Bueno, formaron parte de un expediente. Creo que en la fase preliminar la investigación es secreta. No se debe filtrarnos. Sí, hay un artículo... Ahora ya si se va a constituir un expediente, si se va a hacer un sometimiento, pues ya sí se puede dar a conocer. Ya. Sería... Por lo menos uno espera que el Ministerio Público actúe con transparencia en este caso. No, y que dé el mismo tratamiento a todo el mundo. Si va a abrir un nuevo capítulo de la investigación ahora sobre Punta Catalina, que no estuvo incluido en la anterior investigación, porque ellos descubrieron que no había responsabilidad ni había habido sobornos, por supuesto que en este caso también hay que indagar las conexiones que se dieron, los tiempos que hubo entre los desembolsos, el departamento de operaciones estructuradas, las sociedades offshore que se utilizaron para favorecer a algunas de las personas que hasta ahora han favorecido. No se hace absolutamente nada sobre estos nuevos datos. Pienso que deben estar frotándose las manos los que están imputados y que ya fueron enviados a juicio de fondo por el juez Francisco Ortega Polanco. Porque ahí tiene un argumento fabuloso para defenderse. Porque la justicia se supone que dicen que tiene una venda. De los imputados lo único que se entiende que tenía desembolsos a través del departamento de operaciones estructuradas era el señor Rondón. O yo no sé si Odebrecht le pagaba por, era por diferentes compañías. Bueno, pero el caso es que él ha dicho que en su caso él no le dio un chele de soborno a nadie. Y no le han demostrado. Y él ha defendido que lo cobró. El único que ha defendido que recibió su dinero y que es él. Ahora Andy dijo que sí que recibió su dinero. Bien, entonces lo que te quiero decir, si estos hechos últimos revelados... Y los demás hasta ahora. No, pero bueno, pero yo estoy diciendo sí a esos últimos, los tres que se han mencionado y quizá otros más. Si eso no es indagado, si no se agrega al expediente, si no se hace nada, yo creo que pueden ir preparándose para hacer una celebración de descargo de los demás. Porque con qué, con cuáles argumentos los van a mantener a los demás sometidos. Pero y el Ministerio Público no va a hacer una relación del patrimonio. Por ejemplo, en el caso de Andy, el patrimonio de Andy. Y lo va a comparar con los ingresos suyos. Pero en ese caso ni siquiera es necesario. Porque hay un dato claro. Porque acuérdate cómo fue que lo hizo. Eso es un modo con todos los demás. No, pero es que hay un dato claro. Él ha dicho que sí, que recibe ese dinero. Es lo que tiene que demostrar, olvidándose de cualquier otra herencia o patrimonio que tenga, si esa operación fue lícita o no. Igual que en los demás casos de José Manuel y el otro señor. Es decir, que no van a investigar el trabajo que él hizo. No, no, yo lo que digo es si es lícito o no. La asesoría que le entregó. Eso es lo que se debe ver, si es lícito o no. Si él actuó de manera lícita o no, porque eso es lo que se está viendo. Bueno, vamos a ver entonces. Señores, vamos a hacer una última pausa y venimos con Máximo Laureano. Desde Santiago de los Caballeros, Máximo Laureano. Muy buenos días. Saludos en estudio, saludo Fausto y Gustavo y los muchachos que también hacen el trabajo ahí detrás de la cámara. Recuerden que en Santiago estamos en el canal 41 de Estal Cable para la gente de Santiago. La gente de la Marcha Verde, el colectivo que mueve la Marcha Verde en Santiago, está llamando hoy a una convocatoria de prensa para dar a conocer algunos detalles sobre la marcha del próximo domingo. Ya ellos han adelantado que la marcha iniciará en el área monumental. Estamos hablando en la intercepción de la calle del Sol o Avenida del Sol, porque la calle del Sol ahí es una avenida, con Daniel Espinal. Eso es en el extremo sur del monumento a los héroes de la restauración, frente al negocio famosísimo, ahí Puerta del Sol. Ahí estará arrancando la marcha que tomará la calle del Sol en dirección este oeste, o sea, bajando hasta la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. Doblará a la derecha y entonces terminará en la intercepción que forman las avenidas Presidente Antonio Guzmán Fernández, Avenida Las Carreras, Hermanas Mirabal e Inver. Entonces hoy los miembros del colectivo que encabezan el movimiento estarán ofreciendo algunos detalles a los medios de comunicación. Yo estoy ofreciendo estos detalles porque nosotros siempre vamos primero. En Montecristi hay un lío señores con el letrero, de hecho están anunciando una protesta para este viernes, están anunciando una protesta y se han ido lejos algunos que quieren quitar el letrero. Van a hacer una manifestación y se supone que la intención es quitar el letrero para hacer uno con más vistosidad y que esté a la altura de lo que la gente entiende. El letrero costoso porque es un letrero que tiene un valor presupuestario por lo menos en el ayuntamiento, en las cuentas del ayuntamiento de Montecristi. Y estuve averiguando que quien hizo, para ver si lo hizo un artista, verdad, si viajó alguien a Montecristi. Pero me han dicho que no, que solo hizo un taller cualquiera, que eso no tiene un valor artístico. ¿Y cuánto fue el valor del letrero? 551 mil 510 pesos con 10 centavos. Y cuando usted ve el letrero no se parece en nada a otros letreros que se han hecho en otras ciudades. Porque esto se ha puesto de moda, de hecho hay otras ciudades que lo han hecho y barrios incluso, comunidades, distritos municipales, porque se ha puesto de moda poner un letrero de este tipo, grande, vistoso. Bueno Máximo, algunas cosas de esas se han hecho muy famosas, por ejemplo aquí fue durante un tiempo famoso hacer verjas perimetrales. Sí, tú recuerdas verdad, todas las instituciones estaban haciendo verjas perimetrales y si las tenían la quitaban y la volvían a poner en una nueva estructura y esa era una inversión mejorando la presencia. Hay alcaldes que son muy creativos, aquí hubo uno de Santo Domingo Oeste que compró una réplica, la mandó a hacer de la Torre Eiffel. Ah, de la Torre Eiffel, sí, yo recuerdo ese escándalo. Hubo tanta gente haciendo bulto que se tomaba selfie diciendo que estaba en París y detrás había un letrero de un picapollo. Imagínese usted. Sí, todo eso ocurrió. Vamos a hablar de Santiago, ayer el PRM cumplió su promesa de hacer el sometimiento. Yo había dicho que era ante la Fiscalía de Santiago, pero no es en la Fiscalía porque por el cargo de Abel Martínez en la Procuraduría, en la Corte de Apelación. Víctor Rodríguez fue el que recibió, es el procurador de la Corte de Apelación de Santiago, fue el que recibió el expediente, que tiene unas 10.000 páginas, según me ha informado Andrés Cueto, presidente municipal del Partido Revolucionario Dominicano. Tenemos unas imágenes ahí. ¿Como el dominicano o el moderno? Moderno, moderno. Ya, porque el PRD no va a someter al... No, no, no. Partido Revolucionario Moderno. Moderno, muy bien. El de Abinader, el de Hipólito, el de ese grupo, ¿verdad? Ahí está Andrés Cueto. Si podemos escuchar a Andrés Cueto un momentito para... Él explica algunas cosas ahí. Vamos a ver, vamos a ver, pon en el audio, por favor. La alcaldía de Santiago, violando la 176-07 en su artículo 21, 88 y 91, y la Constitución de la República en el 262 y el 151, que tratan sobre transparencia, rendición de cuentas y la cuenta de inversión. El alcalde de Santiago incumplió con el presupuesto participativo y con las obras de Santiago. Por eso es que ustedes ven que Santiago está ávido de obras. Una ciudad que para su desarrollo necesita 10.000 millones de pesos al año. Y entonces, como si todo esto fuera poco, la alcaldía de Santiago ha malversado, ha desaparecido 1.017 millones de pesos. Y hoy el PRM está aquí, depositando este pediento. Bueno, ahí estaba. Andrés Cueto, que es el presidente del Comité Municipal. También está ahí el secretario general del partido aquí en Santiago, que es el periodista veterano Federico Reynoso Benzán, que siempre ha sido un aliado de la familia Abinader. En otro tema, la Policía Nacional ha presentado a dos jóvenes a quienes señalan como los responsables de la muerte de los dos taxistas que fallecieron en Santiago en tiempo reciente. El primero fue Marino Perdomo, fue asesinado el 31 de mayo y más adelante asesinaron a otro taxista. Los imputados son Disset Noemí, la antigua peña, y Ronnie Bolívar Núñez. Ellos fueron arrestados mediante órdenes judiciales 4472 y 4779. La policía lo está presentando como los responsables. Dice la policía que ellos han declarado ser los responsables de ambos hechos. Finalmente, en la Catedral Santiago Apóstol, la arquidiócesis está anunciando que desde el 16 de julio tendrán ya en apertura la fiesta patronal con diversas actividades religiosas, creativas y culturales. Estas informaciones las dio a conocer el obispo auxiliar Monseñor Tomás Morel Diplán. Muchas gracias, Máximo, por este reporte. Le agradecemos mucho, Máximo, y le agradecemos igualmente a los amigos televidentes que nos siguen en Santiago, en Santo Domingo y en todos los lugares. Y los que nos siguen desde el exterior a través de las redes sociales y el internet, muchos saludos porque sabemos a veces que quien vive en Estados Unidos tiene que trabajar de manera fuerte y si nos sigue nos hace un gran favor. Hasta mañana, muchas gracias.